Residentes en el municipio Eugenio María de Hostos externan su preocupación por el estado de deterioro que presenta el cuartel de la localidad, así como por la contaminación que produce una cañada en las cercanías. Bueno, tú sabes que ese cuartel quedó de reyes, de ayudarnos y de contribuirlo, pero no pudo. Esperemos a ver si la que está ahora la fiscal va a ayudar un poco aquí, como esto aquí, a ver. Porque los mosquitos y los carajitos marchando vueltas y enfermándose en ese hoyo ahí, pues no valen ninguna manera de cosas. José Aníbal Almonte critica que los oficiales de la uniformada no cuentan siquiera con un baño, citando esto como solo una de las problemáticas. Dos policías están aquí, dos policías y solo un ministro sanitario tienen para ello. O sea que ellos tienen que ser en fundas que lo hacen, no lo hacen, aquí no hay nada. En cámara Dionisio Severino para NTN, Joan Cordero.